de la tarde con 38 minutos. Y bueno, por supuesto, tengo el gusto de saludar, le agradezco el tomarnos el teléfono al candidato de la coalición por Veracruz al frente, Miguel Ángel Lunes Márquez. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Dónde andas? ¿Qué tal, Luis? Aquí en Veracruz en este momento y a punto de salir para soledad. Sí. Estaré en soledad y paso del macho hoy por la tarde. Oye, pues platícanos un poco, hablemos sobre esta propuesta que estás realizando de hablar de infraestructura en salud y atención universal. ¿Cómo de llegar a ser gobernador se puede mejorar? ¿Qué recursos se deben de emplear y qué acciones tomar para mejorar la infraestructura en salud? Que verdaderamente fue complicado el retomarla y el manejarla bien por la presente administración después de 12 años en donde hicieron lo que quisieron con ella. Sí, eso para mí creo que fue una de las principales víctimas de la corrupción de Duarte, fue precisamente el sistema de salud, todo el dinero que tenía que haber ido para mejorar la infraestructura hospitalaria de centros de salud. Pues al final de cuentas acabó en los bolsillos de algunos cuantos y por eso pues lo que tenemos ahora pues obviamente dista mucho de ser lo ideal. Muchos de los hospitales están en malas condiciones, los centros de salud ni se diga. Sí. Y pero bueno, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo, se han empezado a remodelar los hospitales. En materia de centros de salud se llevan más de cien ya remodelados, de setecientos diez que hay en todo el estado. Sí. Y lo que estoy proponiendo es un plan para que en los próximos seis años podamos realmente tener al cien por ciento nuestra infraestructura hospitalaria. Esto sí se puede hacer, se requieren cerca de cuatro mil seiscientos millones de pesos que la mayor parte de ellos como eh provienen de recursos federales, de fondos federales para la salud, que se requiere eh cumplir con la normatividad, sobre todo el seguro popular. Sí. Para poder atraer estos recursos. Sí. Entonces yo lo que estoy proponiendo es eh crear un nuevo hospitales generales. Sí. Uno de ellos estaría en Coatepec, que creo que ayudaría mucho a Jalapa para que desfogue un poquito el trabajo que se está haciendo en Jalapa y que la gente de Coatepec y la región tengan su propio hospital. Sí. La idea es seguir remodelando los existentes, que son cuarenta y nueve. Sí. Y acabar de remodelar los centros de salud, que faltarían seiscientos. Para todo esto se requieren cuatro mil seiscientos millones de pesos. Ya tengo claro de dónde van a provenir. Y bueno, por eso estoy convencido que en los próximos seis años podremos lograr mejores hospitales y mejores centros de salud para toda la gente. Cuando se habla de salud, no se debe descatimar ningún esfuerzo en favor de los veracruzanos. Ya hablaste de la infraestructura. Ahora hay que hablar de los fierros que al interior de los hospitales se requieren para poder precisamente brindar una buena salud. En el equipamiento, ¿qué se tiene planeado para ello? Ya se incluye el equipamiento en el proyecto que traigo. Sí. Estos cuatro mil seiscientos millones no es nada más reparar el edificio, sino también equiparlos y darles a todos los centros de salud y los hospitales la posibilidad de tener el mejor equipo para brindar la mejor atención. Sí. Eso ya está incluido en las rehabilitaciones integrales. Sí. Pero algo que no he comentado todavía y que creo que es bien importante es no nada más tener el espacio físico en buenas condiciones, sino también que a la gente se le dé un trato cálido, humano, un trato adecuado en una situación difícil, que es una enfermedad, que realmente se sientan respaldados, ¿no? Y algo importante en esto, Luis, es lo que está pasando con el tema de la atención de la cita, ¿no? De repente, pues, una persona que se siente mal llega al hospital, quiere que la atiendan, tiene que esperar por muchas horas a pasar con un doctor, muchas veces hasta días. Sí. Precisamente por la gran saturación que hay. Sí. Yo lo que estoy ofreciendo es invertir en tecnología en este sentido, hacer un call center en donde la gente pueda hablar por teléfono, meterte en una aplicación del celular o en el internet. Sí. Para solicitar su cita y que le digan exactamente en qué centro de salud o hospital tiene que acudir, a qué horas, qué doctor lo va a atender, y así no tener que esperar horas y horas para que realmente tenga la atención que necesita. Esto ayuda también a desfogar, porque mucha gente va directo al hospital cuando hay muchos temas que se pueden resolver en los centros de salud. Sí. Entonces, trataremos de hacer esto para que las citas hagan mucho más eficiente el trabajo del sector y también el médico en línea. Sí. Hay cosas muy sencillas que un médico por vía telefónica puede resolver y no tendría que estar yendo esa persona al hospital o a un centro de salud. Entonces, creo que hay que incorporar la tecnología para que tengamos un mejor servicio y la gente se sienta, obviamente, mucho más respaldada. Esto independientemente de los protocolos que se siguen al interior de los hospitales en las áreas de urgencia. Esto es denominado triage que permite ponerle colores a las gravedades de las enfermedades y atender prioritariamente a quien presenta un síntoma más de gravedad en relación con los otros. Oye, en el tema de la atención universal, es un asunto que todos los organismos de salud han querido instaurar. Ha sido complicado. ¿Se puede lograr que, por ejemplo, algún beneficiario del IMSS se le atienda en un hospital del sector salud estatal o alguno del sector salud estatal pueda ir a uno del Issste? ¿Se puede lograr esto? No necesariamente. La atención universal más bien es que todos los veracruzanos tengan IMSS, Issste o Seguro Popular. Ese es el gran objetivo. Para que cada uno, obviamente, con la capacidad de cada una de las instituciones pueda resolver los problemas. Lo importante aquí es seguir con la incorporación. Eso es algo que también se detuvo en el gobierno de Javier Duarte. No se incorporaron personas al Seguro Popular y la realidad es que si tú creces el padrón, también tienes la posibilidad, si cumples la normativa del Seguro Popular, acceder a recursos que son recursos para mejores hospitales, para equipo, pero se tiene que seguir incorporando. Entonces, la idea que yo tengo es seguir con estas campañas de incorporación y que al final del gobierno no haya una sola persona en Veracruz que no tenga asegurado un servicio de salud. Llámese IMSS, Issste o Seguro Popular. Y bueno, pues obviamente cumplir con las reglas para bajar el dinero que se requiere para tener mejor atención. En toda esta apuesta interviene también el capital humano. ¿Estarás de acuerdo? ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Se va a mejorar la condición laboral de los trabajadores del sector salud? ¿Se incrementarán las basificaciones? ¿Qué se va a hacer? Es muy importante. En primer lugar, siempre hablar con, obviamente, en base a la realidad financiera que tiene el Estado. Es muy temprano para hablar de nuevas las basificaciones, pero creo que sí pueden haber más contratos, sobre todo en el tema de enfermeras, que requieren más enfermeras y muchas veces ellas suplen al doctor en cuestiones muy sencillas. Países como Inglaterra, por ejemplo, para los partos, realmente no es un doctor el que traen a los niños al mundo. Son parteras, son enfermeras especializadas en ese tema, y así ayudas también a despresurizar la demanda de doctores específicamente. Pero bueno, en general, a todo el personal del sector salud, creo que hay que tenerles una consideración especial y distinta, porque es gente que vive con un horario muy complicado, que vive bajo un estrés total todo el día, y se le tienen que dar las mejores condiciones, empezando por cuidar la salud de ellos mismos, que no se enfermen, hacerles chequeos, darles opciones también para que puedan ellos descansar y que tengan la posibilidad de tener una vida saludable. Y en segundo lugar, la vida de su familia. Muchos de los trabajadores del sector salud actualmente no tienen acceso a crédito para la vivienda. Eso es algo que estoy proponiendo a través del Fondo Porvenir, del cual hablé en mi propuesta de desarrollo social, tener el recurso suficiente para dar crédito a la vivienda a estos trabajadores y que obviamente puedan dejarle un patrimonio a sus familias, que creo que es fundamental también. Pues al candidato de la coalición por Veracruz al frente a la gobernatura del Estado, Miguel Ángel Lúñez Márquez, te agradezco el tomarnos el teléfono, el hablar de este importante tema que es el sector salud, porque también eso es mucho, muy importante, la salud. Con la salud no se juega, simplemente. Sin duda. Gracias, Miguel. Gracias, Luis. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son la una de la tarde.